En los títulos decíamos que este domingo, Juntos por el Cambio y Arriba Chubut, van a tener internas en la Alianza de la Unión Cívica Radical y el PRO, se definen candidaturas en ocho localidades y en el Frente del Justicialismo lo van a hacer en cinco localidades. Bueno, aquí también se va a votar en la comarca de Puyén, el Maitén, en Esquel, en Lago Puelo, y justamente nos vamos a meter un poquito en estas internas que se van a desarrollar el 4 de junio. Así es, Yami, con una de las precandidatas. Es Carola Salguero quien está en línea en este momento en el teléfono para hablar un rato con Ventana Andina, es madre, docente y una candidata justamente del PJ para la Intendencia de Lago Puelo. Carola, buen día, bienvenida a Ventana Andina, Yamila y Macarena, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, bien, la presentamos a Carola, primero mamá, ¿no? Sí, sí. Está buena esa definición, básicamente... Mamá y adolescente, de adolescente que no es menor. Uf, ¿adolescentes que votan o no todavía? No, no, todavía no votan. Bien, bien, pero que ya están metiéndose un poquito también, gracias a mamá, en la política y está bueno. Sí, sí, por supuesto, política, centro de estudiantes, de todo un poco. Lindo, lindo todo lo que ha pasado, ¿no? Con Lago Puelo, Carola no es novedad para ningún vecino o vecina la crisis institucional que ha vivido hace mucho tiempo y de hecho, bueno, el proceso electoral era algo incierto hasta hoy, hasta estas candidaturas ya anunciadas y por eso queríamos consultarte cómo había sido dentro del PJ esta postulación tuya y la aprobación de las y los compañeros en este sentido. Bueno, te cuento. Nosotros no teníamos reuniones de consejo de localidad hace bastante tiempo y varias agrupaciones nos fuimos conformando en reuniones que se llevaron periódicamente una vez por semana y de estas reuniones surgió la propuesta de que yo sea candidata y, bueno, se llevó a consenso y a votación de manera muy democrática, de las cuales recibí el apoyo de siete agrupaciones, siendo que yo no soy parte de ninguna, no tengo agrupación propia. Y esto, bueno, fue sucediendo y, por supuesto, que hubo gente que estuvo en desacuerdo y, por ende, presentó otra propuesta o hubo otro proyecto político o hubo otra candidatura, ¿verdad? El consenso que se llevó a cabo fue en un ámbito democrático, fue en un ámbito participativo, donde no solamente participó el PJ, sabemos que estamos conformados en diferentes partidos dentro de una gran alianza, ¿sí? Donde también participó a un encuentro, el socialismo, el socialismo auténtico, ¿no? Y nuestra lista lleva la participación de todas estas voces. Así que, bueno, luego de esa votación quedé elegida como precandidata para ocupar, si todo resulta bien, postularme para la intendencia, ¿verdad? ¿Qué nombres te acompañan en esta lista o en esta conformación que ha sido decidida? Bueno, en esta lista acompañan el viceintendente, que es Ricardo Velázquez, un hombre muy conocido acá en Lagopuelo. Primer concejal, Mario Álvarez. Segunda concejal, por parte de la juventud, Lucía Gelen Bachman. Tercer concejal, Néstor Schaffner. Cuarta concejal, Cecilia Álvarez. Bueno, Gastón Turiñán. Angie Calero. Betty Maldonado. Te los voy tirando el orden puntualmente. No lo tengo. Patricio Álvarez. Juan Martín Albino. Son las personas que acompañarían esta boleta. Carola, ¿qué necesita Lagopuelo hoy? ¿Cuál es la propuesta más importante o lo primero en lo que hay que ponerse a trabajar? Primero, consideramos que Lagopuelo necesita un ordenamiento general con respecto a las tierras. Tenemos que identificar cuáles son las tierras de producción, cuáles son las tierras urbanas y cuáles serían las tierras fiscales. Esto de la tierra es muy importante porque hemos visto que a lo largo de todo este tiempo han habido negocios inmobiliarios con respecto a la tierra y en nuestra zona. Entonces creemos que el ordenamiento de la tierra es uno de los pilares fundamentales que tenemos que llevar a cabo en Lagopuelo. Otro son los servicios, los servicios que tienen que ver prioritariamente con la comunicación. Nosotros tenemos que tener 4G y la comunicación respecto a Internet porque es muy importante no solo para estar comunicados, sino también para posibles estudios o proyecciones de estudios de los estudiantes que egresan de nuestra zona que muchas veces no tienen la posibilidad de poder ir a otras localidades o ciudades donde están las universidades y consideramos que realizarlo de manera virtual es bastante beneficioso para los estudiantes aquí en la zona. Y por supuesto servicios como agua, luz, cloacas, caminos, caminos urgentes, son uno de los prioritarios que nosotros tenemos en agenda para poner al día. También la participación de la juventud nos parece muy importante porque consideramos que la renovación política de los cuadros políticos tienen que generar desde ahora. Ustedes saben que en mucho tiempo siempre estuvieron las mismas figuras políticas representando o queriendo representar y hay gestos de grandezas por parte de nuestros compañeros que dieron un paso al costado para poder acompañar esta fórmula y para poder también sumar a los jóvenes dentro de los espacios políticos. Consideramos que esto es sumamente importante porque en algún momento esto tiene que ser trasladado y tienen que trabajar sobre la ciudadanía los jóvenes de nuestro logopuelo. Carola, sobre el primer punto en el que, bueno, de alguna manera desglosás parte de los objetivos en tu precandidatura sobre el ordenamiento territorial, ¿cómo convive esta propuesta con un consejo de planificación interdisciplinario, interinstitucional que ya está funcionando en Lagopuelo? Por supuesto que el consejo de planificación estratégico que está llevando a cabo ahora esta gestión actual es la base fundamental porque es el estudio previo de lo que cualquier persona que pueda acceder, digamos, al municipio tiene que tener como base para saber qué tipo de solución implementar ante las necesidades de la gente. Consideramos que es un estudio bastante serio que se está realizando hace mucho tiempo y hay que acompañarlo, por supuesto, y también tenerlo como base fundamental, ¿no? El relevamiento que se está haciendo, el mapeo de la zona, hay varias cuestiones a tener en cuenta sobre esa planificación. Bueno, acá nuestro compañero Richard Wills aporta y pregunta básicamente qué mirada respecto a la discapacidad tiene Carola para trabajar en este tema, que es uno de los grandes temas pendientes, ¿no? Sí, hay temas pendientes como la discapacidad, como los adultos mayores, son temas que se tienen que ir trabajando primero para resguardo con leyes, con ordenanzas que sean generadas desde el Consejo Deliberante. Nosotros no podemos dejar de tener accesos que sean imposibles para la gente que tenga alguna discapacidad, eso es sumamente importante cuando pensamos en la ciudadanía, no solamente pensamos y debemos pensar en el vecino común, sino en aquellas personas que también tengan ciertas discapacidades, ¿no? El acceso es muy importante y también trabajarlo desde las ordenanzas y de las leyes. Nosotros tenemos también un centro de día o aspiramos a tener un centro de día establecido en lo que es hoy la Casa de los Abuelos, que no tiene ni siquiera ordenanza de creación y de que ese lugar y ese espacio es municipal, por ejemplo. Entonces hay muchas leyes en las cuales tenemos que tenerlas claras, regularlas, establecerlas y avanzar. A propósito de las internas y de esto que hablábamos hace un rato, Richard pregunta cómo se prepara para afrontar las traiciones y agachadas de algunos compañeros. ¿Has sentido eso, Carola Salguero? Bueno... ¿En el trabajo de los últimos años? Nosotros podemos tener diferencias de criterios, podemos tener diferencias de posturas, diferencias, pero no tenemos diferencias ideológicas y sabemos que la oposición, a pesar de tener miradas distintas, no podemos ser nosotros mismos. Tenemos que tener una mirada más abarcativa de quién es el modelo opositor para nosotros los peronistas. Sabemos que es un modelo de derecha y que entre los mismos compañeros peronistas, si se quiere, vamos a tener miradas distintas, pero creemos que desde el diálogo se pueden consensuar avances, no solo para el partido, sino para la ciudadanía en general. Tenemos que ver más allá de las cuestiones partidarias y pensar en soluciones para nuestros vecinos, antes que nada. Bueno, se vota el domingo, concretamente, a nivel provincial, ¿cómo ve la realidad, Carola Salguero, del partido? A nivel provincial, luego de todas estas idas y venidas respecto de las internas, qué localidades sí, qué localidades no, yo creo que se han ido estableciendo, se ha ido estableciendo la candidatura de nuestro posible gobernador, Juan Pablo Luque, se ha ido estableciendo, tiene mayor peso, tiene mayor presencia, su nombre también en la zona, y eso me parece que es beneficioso para todos. Seguramente Juan Pablo nos estará visitando no esta semana, pero sí la próxima, como lo ha manifestado, y bueno, ahí seguramente se dará a conocer su modelo o su proyecto de acción, a instalar en toda la provincia de Chubut. Gracias, Carola, por estos minutos con Ventana Andina. Tenemos una preguntita más. ¿Se habilita una escuela en Lago Puelo para votar? Se habilita una escuela que calculamos que es la 108, esto todavía no lo ha informado la Junta Electoral, pero creemos que en el suceso entre hoy y mañana ya va a estar establecido la escuela, la definición de los fiscales generales, las boletas, las urnas, todo esto que sabemos que lleva tiempo, pero que dentro de todo, al ser cerca de 600 electores, se va a llevar medianamente rápido, entre comillas. Bien, son internas cerradas, ¿verdad? Porque se mencionaba por ahí el padrón de independientes. No, 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 son internas cerradas, solamente votan las personas que están afiliadas, en padrón PJ, en padrón Socialismo Auténtico, en padrón Para la Victoria, que es otro de los partidos, y nada, esperamos la concurrencia de la mayor cantidad de afiliados, también están votando los del Chusoto, Frente Renovador, no me quiero olvidar de nadie, pero siempre alguno va a quedar por allí. Así que todos los que estén afiliados, sí van a poder votar, los extrapartidarios solamente tuvieron el 50% de conformar las listas, así que bueno, el 4, esperamos que la ciudadanía que está afiliada pueda acercarse a manifestar su voto en Total Democracia. Bien, gracias ahora sí por habernos atendido, Carola. No, por favor, hasta luego y saludos a todos. Carola Salguero, candidata, entonces, arriba Chubut, que tiene internas el próximo domingo.